Cadillac, laboratorio clínico especializado, implementados con equipos de última generación para brindarte el mejor servicio en hemograma y bioquímica automatizados, panel de alergia de 40 parámetros, ferritina, dímero D, gases arteriales y electrolitos más lactato, marcadores tumorales, PSA, AFP, CA y CA 125, en hormonas, prolactina, testosterona, perfil tiroideo, por inmunofluorescencia y quimio-luminiscencia, tamizaje de VIH, por ELISA, hepatitis B y hepatitis C, marcadores de inflamación, procalcitonina, PCR y artritis. Recuerda, cuidar tu salud no es costo, la enfermedad es atraso en tu futuro. Cadillac te ofrece consulta gratuita con médico general para lectura de resultados. Ubícanos en Pardo Miguel 270, segundo piso, y en Avenida Pacamuros 1212, frente al Hospital 22 Jaén. Ig Native Liebe tí hermano